Vamos a cambiar de tema, habitantes de la comunidad La Granadilla en Diriomo piden a funcionarios de ENACAL que les abastezcan de pipas con agua debido a que el servicio del vital líquido no está en funcionamiento. El agua permanece abierto con la esperanza de que el agua llegue en cualquier momento. Esa es la tónica de todos los días de varios pobladores de la comunidad La Granadilla quienes denuncian la irregularidad del servicio del agua potable y suplican a las autoridades de ENACAL de Diriomo que mejoren las condiciones o que por lo menos suplan la necesidad de la población con pipas. ENACAL no lo pone el agua, solo sabe decir que están malos los tubos, las carreteras y nosotros necesitamos que les den respuesta de esto porque nos viene el cobro del agua y entonces. ¿Cuánto tiempo tiene entoración? Ya tenemos el que comenzó el verano, dos veces a la semana, los lunes y los jueves. ¿Pero es que la quieren permanente? No, no, aunque sea esos dos días, pero que lo respondan con el agua. ¿A veces no la ponen el agua? No va a haber nido del todo. Hay semanas que no llegan ni un día, por lo que tienen que comprar el vital líquido y pagar acarreo. Hay un pozo, pero ese pozo solo lo venden para los carretones. Pero uno que quiere tal vez la pichinguita y en qué la vamos a acarrear. En el caso de ENACAL y TANTO ARAGAL, DIA, porque son los dos que se mueven más y tienen más respuestas. Pero ¿y aquí ninguno de los dos? Diríamos el que abastece el agua. Aunque el servicio del agua potable es pésimo, los recibos de cobro llegan puntuales cada mes. Informó para Acción 10, Víctor. ACTION 10, Víctor. ACTION 10, VÍCIN.